¡Suscríbete al canal! ¡Hueles bien raro, amigo! ¡Hueles a camote! ¡Hueles raro! ¡Hueles a camote! ¡A camote y axila! ¡Estamos grabando, muchachas! ¡Estamos grabando, hija! ¡Uy, la alineación! ¡Cortenle tantito! ¡Cortenle tantito! ¡Ahorita ya empezamos a grabar y empiezas a chingar la madre! ¡Aridate, qué gusta verte, Paquita! Yo tenía un chingo de tiempo que no nos veíamos y... Unos dos años. Fácil, güey. Y nos conocemos desde... Pues antes de todo el boom del Paquideus, ¿no? De que estabas echándole huevos todavía ahí, ¿todavía trabajabas? ¿Cómo se llamaba? En Juan Futbol todavía andabas ahí, güey. ¡Ah, es cierto! Son copas, son copas, ¿no? Son leito, son leito. Y ahorita ya, mi May, pues la celebridad de los estadios, mi May, como qué bonito. Ver al Paquito ahorita que nos lo encontramos, güey, y pues la banda allá afuera te detiene, no te deja pasar aquí adentro igual, estás en el palco y la banda te sigue. ¿Cómo has visto, cómo has sentido todo este pedo, este proceso, güey? Está bien verga, güey, porque cuando se junta la gente puedo sacar más carteras. Es como de... ¡Ey, no, no, foto, sí! Sí, vámonos, güey, lo que tú estás así, mira, yo voy abriendo acá. Sí, te digo, aguas, 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 güey. No, güey, se siente bien verga, güey. Son cosas que cuando yo te conocí jamás me imaginé que fuera a pasar algo así. O sea, nos conocimos por... Yo haciendo videos, tú mucho en la comedia. Simón. Y fue como un pedo de de repente los dos empezamos a verlo muy duro. Sí, güey. Y pues no te hagas pendejo, carnal, también te estaban pidiendo un chingo de fotos. No, pues afortunadamente ya estamos con otra posición más chida, donde ya la banda nos reconoce, ya conoce nuestra chamba. Y pues es el momento ideal para hacer este mix en YouTube, y que vengas aquí a comer con nosotros a nuestro canal. Y pues qué mejor cosa que nos enseñen la comida de los estadios, mi Paquito. Pero la idea era grabar afuera, pero la neta, seamos sinceros, el Paquito no lo dejan, güey. La banda ya anda acá, se le junta la multitud, y pues es muy difícil que te dejen pasar. Pero aquí adentro, mi mai, nos invitó a lo mero fresón al palco del estadio azul, mi mai. ¿Cómo está la movida aquí? Mira, aparte de que llegaste una hora tarde, no había ningún pedo, güey. Así es cierto. Ah, yo creo que por eso es cierto, ¿va? Ah, no, entonces sí podía. A mí me hubiera gustado invitarte al otro palco. Este es el palco de… Es que este no es tu zona, mi mai. No, güey. Es la primera vez que yo vengo a ver a la América del local, jugando en el estadio azul. Ah, va. Y la neta, en el de Viva Aerobús, este es el palco de Viva Aerobús. Aquí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo ves? Comparando con el estadio azteca, ¿cómo lo ves aquí? No, mira. Que no te importa que esté mi canalito aquí, pero disculpe que vayas a… Así, güey. No, es que no mames, allá estaba bien verga. Allá cuando nos describes cómo es el palco del estadio azteca, lo puedes escribir aquí para la bandita como… Mira, entrabas… ¿A qué olía? A fabuloso, baja limpio. Pero fabuloso el caro, güey. Ah, sí. Aquí es el fabuloso, pero el fake fabuloso, güey. Ah, güey. El que compran por galón. Ajá, que los compras allá en las entradas. En tu coca de tres litros, güey, y ahí te llegan a servir. Que es el don, güey, que cuando pasa con la combi, tú ya estás con tus galoncitos, güey. Así, güey. No, este sí es así. Y este sí es fabuloso del real. Este es un palco fake. Es un palco fake. ¿Y si es mucho la diferencia acá en este palco del azul que el de allá? Güey, pues mira, aquí en la venta sí hay amenidades como refrescos, chelita, te dan un box lunch que es un sándwich. ¿Se puede tomar uno? Sí, güey, sí. A ver, ¿a qué? Alguien ya se robó los cazares de aquí, güey. ¡Chale! ¿Fue mi Maya? Sí. Ya lo vi, me los trae en la boca, güey. Ah, los ayukis, güey. Sí, trae unos ayukis, güey. No, en el primera plus te dan este lunch, güey, eh. No, güey. Ay, mira, aparte trae manguitos, güey. Trae manguitos. Mentimos, mentimos, eso es bueno. Es un buen lunch, trae manguitos. Es un buen lunch, güey. Trae su emparedado, güey. Sus ayukis, su cocodrila que no puede faltar. Ah, no, una manzanita. No. Y este, la salsa, ¿no? La salsa valentina, güey. No, el chipotle, güey. El chipotle. A ver. ¿Los ayukis con? Ah, sí, chipotle, güey. Los ayukis con chipotle. Ojo de buen cobero, güey. Sí, le sabe, le sabe el paquita. Y allá, güey, el equivalente a esto, en el estadio del AME, ¿cómo es, mi May? ¿Como esta aquí, mi May? Como esta, pero unas quince veces más grande. ¿Ah, tantas, sí? Ah, unas ocho veces. Unas ocho veces más grande. No, 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 unas ocho veces más grande. Una mesa grandota aquí en el centro y en la mesa había jamón serrano, güey. Bueno, yo nunca identifiqué si era jamón serrano o quesito de puerco. Pero tú decías, ahí, ¿sabías que había jamón serrano? Había algo, había algo. No sabías cuál era, pero ahí estaba. Yo me podía haber comido el queso de puerco y de seguro yo decía, ah, fue jamón serrano. No, 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 no. Había quesos, badones y todo ese pedo, güey. Y después, ah, bueno, también en chupe aquí nada más hay chelita. Ah. Allá había whisky, tequila, tragos y todo el pedo. Ah, tragos y todo el pedo. Te lo servían en vidrio, güey. No, hombre, ya está. Para que supiera rico, güey. Y tú te llevabas los vasos, obviamente, ¿no? Te embolsabas los vasitos de vidrio, güey. Y te los llevabas para el cantón, ¿no? No, mames. Cuatro idas al estadio. Con eso ya hice la vasilla en mi casa, güey. No, mames. A huevo, padre. Aquí, por decirte, nos dan el box lunch. Pero, pues, allá eran tacos de cirlón, tacos de arrachera. Había alitas, boneless, botana salada, dulce. Ah, también había, este, ¿cómo se llaman? De estas salchichas. ¿Tú qué te gusta ese pedo? Las salchichas. ¿Cómo se llaman las salchichas? A la que abajo tiene dos. Ah, ¿cómo se llama? Banderilla. Banderilla, Banderilla, exactamente. La que la atraviesas ahí, ¿no? Con un palo ahí, pum. Sí. Y ahí está esa mera. Esa. Sí acepté el albur. Yo sí lo acepté. Yo sí dije, sí soy. Yo, 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 yo dije. Sí, güey. La neta, la diferencia. Pero, ojo. No es por parte de la América. No es por parte de Viva Aerobus o los patrocinadores. Esto es por parte, pues, así es el estadio. Ah, güey. Ah, güey. Por decir, ahí tenemos una bonita televisión. Sí, ahorita nos sirve. Ya lleva tres años, tres años y medio. Nos decías, va, carnal, que no la han prendido, que no sirva. Tres años y medio que no se ha prendido. De hecho, da el gatazo, pero es de Bulbos. Es de Bulbos. Es la pura panchada, ¿no? Y cuando la prendes, nada más jala el 7. Sí. Por eso ya no la ven, porque ya se ve el 7. Y dicen, ah, ¿para qué? No hay nada en el 7. ¿Para qué si no lo transmite tu vas teca, güey? Sí, ¿para qué? Qué chingado, güey. Sí, güey. Sí, güey. Entonces, si cambia, pues un día también invitan. Ya los habías invitado, pero yo no recuerdo haber aprovechado todo eso. No, no, no. Es que te invité. Ese era otro palco. Ah. Era el palco de la marca total. Ah, güey. Que era cuando estaba en este lado del parche. Y el Viva Aerobus ahorita es el chido. No, mames. Esos para mí son los mejores palcos. Luego nos invitas cuando estén chidos los de la Azteca, ¿no, padre? Sí, sí. Va a ser en dos años, güey. Sí, en dos años te invito. Sí, es muy bajito. Pues nos vemos cada dos años, güey. La próxima dos años, mi madre. A huevo. Bienvenidos al podcast, ¿no? El podcast de dos años. Cada dos años, mi madre. Y yo creo que... ¿Cómo ves que nos vemos? ¿Quieres algo? Echando una micheladita, güey, para ir saliendo. Va, me mamá, me mamá. Y ya nos enseñaste cómo está el pedo aquí del palco, ¿no, güey? Sí, sí, me parece. Lo que hay, comidita y todo. Pero, ¿qué te parece si compramos también comidita de afuera y vemos qué traje? Salo, salo. Pero yo soy limitado. ¿Yo tengo que pagarla? No, yo la pago. Sí, tú tranquilo, güey. Tú tranquilo, güey. Gracias, güey. Llevo rato que no me invitaban nada, güey. Como no, siempre te regalan algo. Por eso me regalan. Los referís. Sí, los referís. Sí, es cierto, güey. Clavado, clavado. Clavado. Penal para la América. Sí, aguanto. Oye, yo me traje la del Puebla para que se haga la bonita competitividad, mi mamá. De mamá. Yo a apostarle aquí al equipo de La Franca y tú a la mesa. Hay que meterle algo, güey, ¿cómo ves? ¿Qué quieres que se le meta? Un chupetón. Va. El que pierda le hace un chupetón al otro. Va. Nos pagamos una vez antes de que pide el partido. Va. De una vez lo pagamos. De una vez. Sí, de una vez. Espérame tantito. Güey, ¿cómo es al 100 a la afición del AME, mi mamá? ¿Puedes decir que es una afición fanática de las micheladas? Híjole, en su mayoría sí, güey. Sí, ¿verdad, güey? Pero recordemos que el de la América, como es la afición más grande de México, porque sí es verdad y el que no, que vaya y chinga su madre. Eso es muy cierto, es muy cierto, mi mamá. La afición más grande es donde vaya a la América. Pues tú que le sigues la pista por todos los estadios, generalmente se llenan cuando van de visita, ¿no? Sí. O es una buena entrada al menos, ¿no, güey? Sí, sí, sí. En especial, o sea, en el Azteca cuesta un chingo de trabajo porque son 80 mil personas. Sí. Pero te vas a un estadio de 30 mil. Ahí al corregidor, ¿a cuántos le caben? ¿200, no? ¿200 personas? No, no, 125. 125 personas. Y no lo llenan. No, y aparte ya ves que ahí hay maña, ahí hay maña, ahí hay maña. Ahí también hay luchas también, de pronto. Ahí también se convierte medio tiempo de luchas, güey. Oh, no me funen. Doble espectáculo. Doble espectáculo. Anulomuba. ¿Cómo se anula? ¿Cómo se anula? Anulofuna. 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 Anulofuna, güey. Yo no le dije. Tú siempre llegas como temprano al estadio, ¿no? Disfrutar como esa previa, güey. Sí, güey. El partido, ¿la disfrutas, mi Mike? O ya estás como las ansias de que empiece el juego, güey. Lleva mucho tiempo y es algo que creo que nunca se lo he dicho a la gente. Yo ya casi no disfruto un partido del América. Es difícil, güey. Porque yo ya chambeo en eso. O sea, no chambeo para la América, no mames. Pero casi, casi, no me mames, la neta, güey. Ay, les doy la reputación. La escárraga ya, güey. Pincho escárraga, güey. ¿Qué tienes? El influencer número uno del álbum. Cámara. Cámara, Santiago Baño. ¿Cómo les voy? ¿A dónde? A la chivas. Sería, güey, la traición más grande. Yo creo que ni un jugador se la perdonaría. A un jugador se la perdonaría a ti, no, güey. A mí no, güey. No, jamás, güey. No mames. En picada o en subida, no sabemos. No se sabe, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a probar, güey. No, güey. Pues yo casi ya no disfruto los partidos porque, en el sentido, disfruto que ganen, que metan gol, esto y ese pedo. Pero, porque siempre estoy grabando, güey. Desde ahorita, desde que llegamos desde afuera, güey, entonces acá haciendo contenido. Sí. Siempre he tratado como de tomarme foto y todo eso, pero yo también ya trato de llegar temprano. Porque, pues, tú viste cómo se junta la gente, güey. Se junta la racilla. Entonces, yo normalmente regalo boletos al palco, entrada. Ah, mamá. Hago dinámicas afuera de los estadios. Pero, pues, lo tengo que hacer dos horas o tres horas antes del partido, güey. Ah. Porque si no se junta, o sea, si yo estoy media hora antes del partido. No, mamá, no te dejan pasar. Llegas tarde ya, ¿no? Aquí. No, ya no llego, güey. Una ocasión, yo llegué media hora antes al partido. Tenía que atravesar, güey, 80 metros nada más. Carnal, llegué hora y media. No mames, güey. Llegué una hora después. O sea, al medio tiempo yo llegué a mi lugar, güey. No mames, güey. Pero porque también yo no soy grosero en la parte de que... Eso está chido, güey. Pero es parte de que sigas creciendo y creciendo y creciendo en números porque... La banda ve eso, ¿no, güey? Y dices, ah, no mames, este güey, aparte de que es buen pedo en los videos y cotorrea, pues lo saludas, te lo topas y también es chido, ¿no, güey? Pues les cobro, güey. Ah, no, pues con las horas de buenas. Sí. Ah, güey, da como la foto para que sepa la banda. 50 normal, pero así. De cara. Y 100 así. Ah, güey. De 150 es así. Ah, güey. Y una de un quinientón, ¿cómo sería? Ah, mames, le doy un beso, güey. Ah, güey. Negro, blanco, lo que no quieras, güey. Un besito negro, un besito negro de quinientón estaría bastante bien. Y este... Pero entonces tú ya no... Ya llegas aquí y luego, luego a lo que llegas a chambear, padre, ya. Sí, a grabar, güey. A grabar, a todo. Y te vas a dar cuenta al medio tiempo yo normalmente me bajo a terminar de editar. No, mames. Y volver a subir, güey. Y porque eso sí, he notado, güey, que tú subes en tiempo real todo, güey. Y está el partido del AME, güey, y tú desde que empiezas hasta que acaba estás subiendo, grabando, editando, güey. Sí. Acaba y todavía te echas otro. ¿Cómo cuánto subes normalmente de contenido en un solo partido, güey? Güey, lo más que me ha aventado fueron 17 videos en un día en Instagram y en TikTok así subir 17 contenidos. Es un putero, güey. No mames. Sí, güey. Pero es que se prestó el partido, güey, fue cuando el Cruz Azul le metió al América siete goles. Ajá. Y pues cada gol lo subía, la reacción del gol. Llego un momento en el que dije, qué verga digo ahorita. ¿Sí? Ya, y me empecé a agarrar con él. Ya, el de los cuentes que lo quiten, güey. Ah. Pobrecito, ya está chamuscado. Ah, güey. Ya ni siquiera decía nada del gol, güey. Sí. Ya era como de verga, güey. Ya pítalo, profe. No mames. Pero si es una, no mames, 17. Es un chingo, güey. Y es grabar y editar y en el mismo momento, güey, que estás en el partido, güey. Está cabrón, güey. Sí, güey. Pero eso es como lo que te hizo, pues, que empezara a crecer más, güey, cuando empezaste a hacer eso en los partidos. Pues como que la banda te empezó a ubicar más, güey. Sí, pues como la reacción de los partidos, reaccionar a los goles, el que hicieron los sketches de la América. Pero pues también, güey, o sea, el chileo no sabe de qué pie cojea, ¿no? Simón. Y pues, güey, yo soy un estereotipo de americanista en los videos de, pues, güey, puedo ser un delincuente o puedo ser un güey mamador porque hay los dos puntos de la mente. Sí, sí, a huevo, sí. Si la gente se ofende, es pendeja, güey. No se tienen por qué ofender por alguien que nada más está diciendo pendejadas. Yo considero que soy un güey que dice pendejadas. Así es. Me dedico al entretenimiento. Y ya. No educar gente, güey. No, puro entretener y ya. O sea, si a la banda le haces pasar un buen rato, güey, o la entretienes durante ese momento, ya. Ojalá ya esté hecho nada. No va más allá, güey. No tienes, como dices, escándalas locando a nadie. Oye, güey, ¿y tú la primera es clara u oscura? ¿De qué? Ah, la chela. Ya tienes que marcar ya, güey. Tienes que decir rosita, déjase que estás bien rosita. Sí, es que vi el clip. Sí, sí, sí. Dije, desde que fue la rosita, dije, no mames, güey. Lo bueno, lo bueno lo que especificaste, padre. Lo bueno lo que especificaste, güey. Y te voy a decir algo de tus videos, güey, que está bien chido y creo que por eso le caes bien a la banda porque a los de la América obviamente le caes chido, güey. Sí, güey, sí. O sea, lo agarran de coto, güey. Pero a los que no, los que son de otro equipo también les cae chido porque cuando pierden la América te cagas en la América, ¿no? Sí, güey. También dicen lo que quieren oír esos güeyes cuando pierde el AME o cuando ganan el partido que les echa la mano el árbitro que se dice, ¿no? Sí. Que les echa la manita ahí. Tú también lo dices. No sé de qué me dices. No sé de qué me putas estás hablando. A tu forma también lo hacen notar si la banda le mama eso, ¿no, güey? Sí, claro. Y es que es esa mamada, güey, porque la neta también cuando toca putearlos, pues se putea. Güey, si hoy piérdelos, voy a putear, güey. Bueno, pues no está mal caer ante el conjunto de la franja, ¿no? Sí, sí está mal. No está mal, güey. Sí, sí está mal, sí está mal. Ante los camoteros, mi mae. Ya están tocando el himno, güey. ¿Cómo ves? Le vamos a comer y seguimos platicando. Sí, vamos. Vamos a darle para afuera. Pero aquí el palco, para que sea una idea y en resumen, el palco del Cruz Azul es como una sala comedor de un infonavit, así, de fácil. No, están más grandes los infonavit. Infonavit un poquito más grandes, ¿va? Está un poquito. Sí, sí. Y su tele sí sirve, es un lo chido. Casajeo. Un casajeo. Un casajeo, ¿va? Qué gusto estar aquí y, güey, no. No fuera la chela más rápida de tu vida, güey. Se me antojó y estaba ahí en mi mano a los dos segundos, güey. Fuera de mamada dijo una chelita, iban a bajar por la chelita y ya la traían al mesero. No, no. No. El día que mi señora me trate así, la embarazo en corto. El primer día que me trate así, llego y le digo, wey, te preño, te preño el corto hija. Rompes el condo. Sí, wey, la neta, wey. Que la post day no hizo efecto. Wey, está chido aquí la vista del palquito, wey, está a gusto, ¿no? Este estadio azul, ¿cómo lo ves? Tuve todos varios estadios. La neta, está chido. ¡Pedal! 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 ¡¿Cómo que pichos?! ¡No es penal! Mi madre, yo que le voy al pueblo a mi penal, mi madre, eh. Ese, wey, sí. Era penal, eh. Era penal. Wey, no mames, mi Paquita, que sorprendente, wey. La neta, verte chambear en los partidos, wey. Porque me estabas contando que neta, tú ya no disfrutas, wey. Pero ya cuando te ven aquí, en el estadio, wey. Ya neta, se ve que si eres un camarógrafo, un corresponsal más, wey, un narrador más. O sea, haces un chingo de chambas, wey. Y neta, no dejas de... Tú ves el partido a través de esto, me decías, wey. Sí, wey. Casi siempre, wey. Ahí le pongo a grabar la jugada de peligro, wey. Ajá, le pongo a grabar la jugada de peligro, termina y le dejo de grabar. Y ya sigues como en los tuyos. Y sigo avanzando. Y sigo avanzando. Exacto. Mira, ya le mandaron un pase allá, filtrado. Ah, mi Puebla, ahí va. Se va solo, se va solo. Oh, wey. Oh, cerca, señores, cerca. No hay cierto. A la otra sala, muchachos. Cheliz, cheliz, cheliz. Ese, wey, no mames, wey, qué mamado eres. Wey, no mames. Es que el pajita, neta, 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 así es todo tu partido, wey. Ver, grabar, zoom, wey, seguir a los jugadores, wey. Editar al momento porque yo creo que todavía soy la persona o el creador porque ya muchos reaccionan a partidos de todos los equipos. Ah, eh, la neta, ¿tú lo hacían a la par que tú lo hiciste o después de que tú lo hiciste pensaron a salir esos blogueros? Creo que hubo otros creadores como Iván Zul. Ah, hace wey desde antaño hacía ese pedo, ¿no? Sí, desde antaño. El Irra de el wherever tomorrow crew. Ajá, ajá. Y Paul Alchile, que es otro del América, que la neta... Uy, puto. Cerquita, cerquita. Cerca de la bala. O sea, que son weyes que ya lo habían hecho desde hace muchos años, pero yo también a la par lo empecé a hacer, wey. Ajá, wey. Pero hoy por hoy, wey, no mames, hay 500 weyes que hacen lo mismo, wey. Ya, hay un chingo, chingo. Ya, un chingo. Perdón, 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 perdón. Llego la primer compra, que fueron estas palomitas. 75 baros, wey. 75 baros, ¿cómo las ves la neta? ¿Me pareció manchado o en el Azteca están más caras o más baratas? Ah, yo creo que están más o menos igual, wey. Ajá. Sí, 75 baros, wey. Para que te la remojen con Valentina rebajada. Ajá, chingo. Valentina y agua de la llave, ¿no? La mezcla perfecta. Agua de la llave. Como la maruchan, wey. Ajá, a huevo. Ya metan un pinche gol. A ver, a ver, ahí viene. Y ahí viene una de peligro, eh. Desde ahí, mira. Desde ahí. No, se están mamando, wey. Me está jugando mejor el América, pero, carnal, en una contra le van a meter un gol. El pueblo, te estás cuidando mucho por atrás en el ámbito, ¿no? Nos está cansando, carnal. Estrategia. ¿Qué tal te parecieron palomitas? Bien, bien, bien. Hay que seguir levando. Pero, en los estadios, ¿tú consideras que hay una buena gastronomía, wey? ¿Tú que vas a seguir a ver los partidos? No, está básicona. ¿Al chile, wey? Ah, gracias, pa? No, este wey nos está atendiendo bien sabrosa, wey. Este wey quiere que le metamos algo. Sí. O nos quiere meter algo. Nos quiere meter algo. La propina, la propina, la propina. Nosotros le metemos la propina y él nos está metiendo su buen servicio. Sí, sí, exacto. ¿Sabes en dónde? Yo dije, es una pasadez de verga las cosas que hay para comer y comprar. Ajá. En Estados Unidos, wey. Ah, sí, wey. Los estadios de Estados Unidos te venden unos sándwiches, wey, hot dogs. ¿Pero hot dogs? Un buen hot dog, wey. Un muy buen hot dog, wey. Wey, te venden un chingo de cosas, muy cabrón. De todo, wey. La neta, wey. Y aquí, ¿qué se ve? La papita, la palomita, ¿no? Los cueritos. El cuerito. El cuerito asoleado, wey. El cuerito asoleado, wey. Pinche cuerito ya bien viejo, hermano. Y no hablo del tuyo, hijo. Ajá. Es el cuerito asoleado. No, no me refiero. Y menos el de tu morra. Ajá. Sí, wey. O sea, aquí hay pastes, sándwiches, tortas. Wey, la neta, no he encontrado el estadio en México que vende una torta medianamente buena. Bien mediocres todas, wey. Carnal, es como el chiste. Aplastan la torta y le dejan el jamón nada más en la orilla, wey. Ah, ¿sí? Y es medio jamoncito, wey. No mames. Qué mamada, no. No traen aguacate, nada, wey. No, es una mamada, wey. Porque te dan un precio no tan barato, ¿no? Como para que te den esa torta tan culera, wey. Yo creo que lo efectivo es comprar o papas o palomitas, wey. Como una botana nada más, ¿no? Paco, palomitas, tu cheve. Yo sí vengo a botanear, wey. Perdón, hijos. Así voy a estar todo el puto. Ah, pues así es. Así es que eso está bien chido, wey. Que la banda vea esta, pues la vida real y lo que hay detrás. Déjame echar otra última palomita, mis santos, que me las quitan de aquí. De las mojadas, de las mojadas, wey. De las mojadas, wey. De las bien mojadas. Esa, esa. Mientras, aprovechamos para hacer el unboxing, ¿no? De lonchecito. De lo que sí está. Un buen santo. Wey, y está bien servido, eh. Está pesado. Esto es un buen sándwich, wey. Esto es un buen sándwich, para que vean. Ah, verga, es de pollo, wey. Ah, trae tres pisos, wey. Pollo y jamón, wey. Pollo, pechuga. Aquí están sus verduritas, para que seas fit. Tocino, wey. No, mami, está bien, verga. E integral, para que no nos caiga el pesadito. Yo creo que le llego con este sándwich que sea mi morra, wey. Me voy a pensar que le voy a pedir la mano, wey. Que va a haber un anillo. Te rompe el cotón de ella. No, mami, está bueno ese sándwich, wey. Otro pedo, wey, wey. Está muy pasado de verga. Mira, el tiro libre. Ahí ya huevo tienes que grabar, tú. Sí, wey. Lo va a cobrar creo que Richard Sánchez. Cámara puto. Ahí va. Centrote. No, esquina. 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 Esas cosas sí las grabo siempre. Tiros libres, tiros de esquina. Siempre sí o sí. Todo lo que es balón parado, wey. Ahí puede caer un gol. Hay probabilidad de caer un gol. Es más alta la probabilidad, wey. A huevo. Y si te das cuenta, siempre centro. No. Ya cuando la juegan en corto, en la neta, digo, no, no, no. Para que alce mi brazo, wey. Pero si en centro sí puede haber peligro, no? Sí, wey. Sí. Mira, la jugué en corto y dije, ya, pa' qué verga. Ah, ese es como un centro, wey. No, se pasó de verga, wey. No, ya no le hicieron, wey. Se pasó de verga, wey. Ya hubieran jugado, no? Oh, yo me estoy mamando. Oh, me estoy mamando. Oh, me... No, se mamaron. No, se mamaron. La tocaron como el Barça, a mí. No mames, wey. Parecía en el Real Madrid. Como el Barcelona. ¿Tú le vas al Barcelona o el Madrid? Yo soy más del Madrid, pero pues el Barça también le juega chido. Por eso hay más... De morro, como que somos de nuestra edad, le tenemos mucho cariño al Madrid por Ronaldo, wey, cuando estaba Pigo, Zidane, wey Beckham, no? Los Galácticos, wey. Los Galácticos. Que también, wey. No mames. Ronaldinho, Puyol. Del otro lado estaba muy pedo, wey. Estaba ganando el equipo también. Eto. Eto. Muy bueno, wey. Wey, ¿dónde está este sandwich? Estaba de poca madre, wey. Wey, me... No me lo voy a acabar, no por grosera, porque me lo voy a llevar. Pero no me lo voy a acabar, porque si no, no lo vamos a probar. Vamos a probar más cosas, pero mira, ya. Para mi mamá se lo llevo a mi mamá. Mira, que también aquí hay otra botana, wey. No sé qué son, wey. Son mangos, wey. ¿Manguitos de gopita? Ya sabemos, wey. Ah, están bien, wey. ¿Están racios o están buenos? No, wey. Están buenos, son frescos. A ver. Ah, está bueno, wey. Sí, es del caro, wey. Está bueno, está fresco, ¿no? Y mi mamá. Ya llegó esto que es un alimento por excelencia de los estadios, ¿no? Wey, está perro eso, wey. Sofa maruchan, mi mamá. Wey, ¿no fuiste a un estadio en general? Si no compras una maruchan, wey. Esto en todos los estadios sí lo venden, may, may. Eso no vayan. En todos, en todos, en todos los estadios. Y aparte está chido, wey, porque se sabe que es la dieta del americanista, ¿no? Maruchan, desayuno, ¿no? Maruchan, un garcito. Una persona una vez me dijo, maruchan y atún. Le dije, wey, el atún está carísimo, wey. Esa es una puta mentira, wey. Estás pendejo. Si crees que le voy a poner atún. Le pones salchichas, wey. Después del retazo de jamón no le pones atún, wey. No te la pones atún, wey. Le tiran las tortillas, las galletas saladas de encima, wey. Nada más en el atún, wey. Uf. Y con ese medio limón ya todo de la verga. Ya venía soleado, wey. Limón amarillo, wey. El limón bien amarillote. Bien amarillote, wey. Y sin salsa, ¿no? La Valentina ya creo que sí tiene que llevar. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué pendejo! ¡Úplido! Sí se mamó, wey. Iba solo, padre. Iba solo, may, may. Se mamó, se mamó, wey. No mames, se mamó. La sopita maruchan, esta aquí te la dejan caer de $65 pesos. $65. Precio regular de estadio, ¿lo ves bien? Sí. Precio regular. Hace rato me decías lo del atún, wey, ¿no? Que te contaban. ¿Tú con qué tuneas tu maruchan, wey? Así que digan. Uy, wey. Pónganle esto y la van a subir al siguiente nivel, wey. Carnal, yo de huevos, cuando hago carnita asada, sea bistec, sea chorizo, sea lo que quieras, wey. Guardo tantito para el otro día, la vuelvo a refreír, hago mi maruchan, la pongo en un bowl, y le meto la carnita, pero picada, wey. No mames, wey. Pero picada, wey. Yo tengo un issues bien culero, wey, porque me mama la crema, wey. No, le he hecho crema, ya le di toda la madre al guiso, wey. Ya se me había tocado y la crema ya le di toda la madre, wey. No mames, mamón, pero crema, le he hecho su cremita. Últimamente le he hecho crema, wey, sin albur, carnal. Pero lo que también le pongo es, por decir, compro de estas salsas que venden en la tienda de molcajeteada y todo eso, y se la pongo, wey. No mames, se oye bien ese guiso, wey. Está bueno, wey. No, y si la llevas a otro nivel, una maruchan con carne, no mames, wey. La maruchan podría entrar en mi top 5 de comidas que más me gustan, wey. Si, pones ahí tacos, donde se te lanan los tacos, o sea, pones cualquier cosa y maruchan ahí. Maruchan está ahí. A mí fíjate, wey, que crudo la maruchan, wey, es como un, como si me dieran a mí, este, medicamento, wey. Una barbacoa. Si, wey, yo estoy así crudo, wey. Así, ya se cuéntame, despierto así, sin saber qué pedo, ah, cómo llegar aquí en el buro. En el buro, una de estas, así. Ay, a ver, a ver, a ver. Cómo es genial la Evis, wey, eh. Ya tiene la Evis. Esa es la indicada, wey. Ahí está la Micho, ya como que medio revivo, y ya después una maruchita con un chingo de salsa. Y yo la tuneo, le echo acá su limoncito, wey, su salecita, su salsa, aguacatito, wey. Oh, la mierda. Y unas galletitas saladas, y así como marisco, como coctel de camarón. ¿Galletitas saladas de la Ritz, o de cuál? No, de la, sí, la tabletota, la tabletota acá, la de la gameza, o la calla, ¿no? No, sí, ahí del 3B, o del Neso, o de la calla, pero dos cuanta, wey. Pero sí. Cómo es bueno el 3B y el Waldoz, ¿no? Bien nobles, ¿no? Unas tiendas bien putas nobles, wey. Eso sí, te tienes que comer todo en chinga porque caducan a los cuatro días, wey. Pero son nobles. Pero nobles. Nobles, al fin y al cabo, wey. Nobles, al fin y al cabo, wey. Wey, se me acabé la marocha, wey. Hijo de nada, wey. Me valió, wey, me valió, wey. No mames. Sigue su tanto de comida este puto, wey, wey. Te dije que me mamaba, wey. Yo me la estoy chingando y me ella se la acabó en merguiza, wey. Y, wey, yo estoy platica y platica y yo. No mames, no, no, sí, vean. A mí me mama la marocha, wey. A mí, a mí, a mí, a mí me mama bien cabrón la marocha, wey. No, ya te lo, o sea, después te lo creo, pero cabrón, por si alguien le quedaba duda, vean. ¡Otra, wey! Y a cagar esa marocha hasta el próximo mes, señor. Sí, wey. Hasta el próximo mes. A ver cuándo comí el lote, digo. Pues vamos pidiendo otra cosa. Vamos a ver, a ver mi madre, aquí cuando llegó algo. Hay que probarlo sin condimento o con condimento. A ver, hay que ver como quieras, mira, te lo enseño. A ver, muéstramelo, muéstramelo, wey. ¿Te enseño el cocho? Espérame, espérame, hay peligro del América, espérame. A ver, a ver. La trae el Diego. Ya la perdió, vámonos, órale. Se viene el contragolpe y se viene el contragolpe. No, wey, no, no. Ni le voy a grabar. Ni le voy a grabar. Ni le voy a grabar. Le eché muchos huevos. Mi madre. Algo que tampoco quisiera grabar son estos cochos que se ven bien lamentables. No, no, no mames, wey. Qué lamentable se ve el cocho, wey. Wey, costaron dos por cien paros. No, o sea. Y carnal, esto te dan de cebolla y de pitomate, wey. No mames, wey. Es una grosería que te den esa cebolla ese y tomate, wey. Es una grosería. No, wey. Mi paquitos te dejo aquí el del plato. Gracias, wey. Qué amable. Qué poca madre, wey. Pues lo que tú le quieras poner, wey. A ver, úchale aquí. Eh, mayonesita si le echamos, ¿cómo no? Sí. Aparte de que te lo dan caro y culero, o sea, todas te lo tienes que preparar tú, wey. Nada, te meten la salchicha, ahora sí. Nada, te meten la salchicha. Ahora sí que te meten la salchicha, wey. Te meten la salchicha, wey. Que vieron. No, se lo tiene que andar dirigiendo. Ahí, padre. Uh, ahí está, ahí va. Ahí está la mayonesita. Mayonesita. Ah, sí están culeros. Mayonesita, padre, ¿o qué? A ver, a las palomitas, ¿cuánto le dabas, wey? A las palomitas. Es efectividad, pero es un siete, ¿no? Ah, seis, siete, seis, siete. Porque es de cualquier lado. La marucha, yo no sé si le... A mis un diez. Yo creo que ella me está convenciendo esta puta, pero yo sí le daba un ocho, un nueve, porque es algo que te vas a ver bien y ya, o sea, sabes que no fallas, sabes que no fallas. Güey, ni siquiera es eso. Te vas a ver igual en todos mis chatados. Uh, padre. Gracias, May. Nuestra foto es miserable. Pero si yo sí lo voy a... Si me lo permita, quise ver pa' que Dios yo lo voy a sopear, güey. Ja, ja, la mierda. La mierda. La mierda. Verga, la mierda. ¿Puedo? Puede. Se ve bueno, eh. Se ve bueno con el sopeo, eh, wey. Le da textura al pan, güey. A ver si no, tío. Se viene peligro, se viene peligro, señor. Huele a peligro, huele a peligro. El Diego. El Richard. Vámonos, ya tírenle, cabrón. Nada más me hacen grabar a los pendejos estos cabrones, güey. Nada más me hacen grabar a los pendejos estos cabrones, güey. Nada más me hacen grabar el celular, güey. Mi memoria, güey. Pichos inconscientes, güey. Se le va a acabar la pila al Paquito, culerón. Sí, güey. La chile sí, mira, veloz. Oye, güey. ¿Algún partido importante se te ha acabado la pila? Güey, estuve a 1%, güey. ¿En cuál? Fue en una América Chivas, güey. Cuando en la América le ganó como 4-1 a la Chivas, güey. Un partido bueno que sabes que para tus seguidores iba a servir el contenido que ibas a grabar ese día, ¿no? Sí, y estuve a 1% en que se me acabara la batería, güey. No seas mamón. ¿Alcanzas a publicar todo? ¿Salió todo? Sí, güey. No, no le alcancé a publicar, güey. ¿Pero se grabó? Se grabó, edité y ya después se fue a la mierda, güey. No mames, güey. Y me fui al carro a cargar el teléfono, güey. No mames, pero qué cabrón, güey, esa. No, no está bueno. Ahí sí le doy sus 5, güey. De hecho, la pinche salchicha ni es food, güey. No, güey, es de la más culera. Es de la, güey. Y mi mai, o sea, la salchicha en baño maría, luego no te la asaron, güey. Está en baño maría, güey, esta mamada, güey. La salchicha de ave casi cruda, sabe desde mi cruda. Es de la que nada más le dieron el remojón. Ajá. Y nada más está mojada y tibia, güey. Y el pan igual bien culero, güey. Sí, güey. O sea, no, está mal. El cocho, el cocho está de la verga. Este es un cero, güey. Sí, la verdad sí. Este es un puto cero, güey. Ni con tanta hueva me hago una mamada así, güey. No, no, güey, no, jamás, güey. Me hago una mamada, pero así. Ah, barras, 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 barras. Yo diciendo mierdas y me lo estoy acabando. No se va a dar. A de chuparte los dedos, mi mai. No, está bien culero, güey. 10 de 10 la cazo. No, sí, la anda de cocho, sí, no. Evítensela. Úsenla como una guía para ver qué pueden comprar y qué no. La guía del estadio. La guía gastronómica del estadio. Exactamente, lo dijiste muy bien. Guía gastronómica del estadio. Nel, güey, el cocho, pan y verga. No le den la oportunidad, güey. Es más, si tienen la oportunidad, rechácenla, güey. Ajá. Rechácenla, güey. No mames. Sí, gratis, güey. Güey, está bien culero el partido. Un partido, este... 30 minutos van del partido y está bien de la verga, güey. No ha habido llegadas de peligro, güey. Nada más como el penal que está dudoso. Ajá, nada más, güey. A favor de la América, pero es lo único, como que ha habido de peligro. Generalmente, los partidos de la América los describirías como buenos partidos, güey, o hay unos que de pronto se dices, ah, chale. Güey, en su mayoría, porque todos los equipos tienen malos partidos, pero en su mayoría, yo sí diría que la América... Es de los que dan mejores espectáculos. De los que dan... Ajá, porque mete goles, güey. Sí, o sí. Y aparte, saben que quien se enfrenta a la América le juega a tope, ¿no? Le juega a 100, güey, ¿no? Sí. Todos los equipos le juegan al 100, güey. Y pues son partidos de que, punto que haya sido un 0-0, se mueve muy cabrón la bocha. Hoy están bailando un chingo, güey. No están llegando casi... ¿Viste que eructamos al mismo tiempo? Así sincronizado, eructo sincronizado, próximamente a los Olímpicos de Los Ángeles. Fue el Jocho. Jocho, el jocho viejo, güey. De todos los jugadores actuales de la América, quién es con el que mejor te llevas, con el que más cotorreas. Güey, no mames. Me llevo al chile bien, bien con varios, güey. Podría decir que todo el equipo de la América te topa y se saludan y se ubican, ¿o no? Sí. Eso está bien verga, ¿no? La neta, güey. De este equipo, tal vez Borja no, que acaba de llegar. Ajá. Pero de ahí en fuera, todos los demás sí me llevo bien, güey. A huevo, los saludas. Con los que mejor me llevo, güey, por decir, Diego Valdés. ¿A poco, güey? No mames, echamos cáscara ahí. No mames. Que se me juega bien verga. A ver, Valdés. Es el Diego, güey. Es el 10, güey. Con Henry me llevo muy bien. Zendejas, que ahorita está lesionado, me llevo muy, muy bien. Malagón, me llevo también muy de huevos. Bueno, sí puede decir que es una... Ah, cabrón, qué buena, eh, qué buena. Uh. No mames, eh. Sí puede decir que es una relación de amigos. O sea, ya no decías como... Sí. Ya sin amigos, güey. Con algunos y varios. Qué chido, güey. Salgo a cenar con ellos, todo eso. No mames, qué bonito, güey. ¿Y desde cuándo? ¿Qué temporada fue la que te empezaste a dar cuenta de este pedo? Porque cuando yo te topaba al inicio, ya eras como conocido en el nicho de los aficionados de la América. Ajá. Pero los jugadores todavía no te ubicaban así tan chido, güey. No, güey. Y ahorita ya... ¿Qué temporada fue cuando te diste cuenta de ese pedo, güey? Que te conocía de estos güeyes. Al chile yo creo que fue hace como año y medio, güey. No mucho, pero... No, güey. No mucho, güey. No mucho, güey. Hace como tres temporadas, güey. Y eso porque me invitó... Estaba todavía Pedro Aquino. ¡Uy! Nada, nada, nada. Ahí estaba Sendejas, Richard, eh... Estaba Pedro. ¿Pedro cuál? Pedro, 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 ¿cuál? Pedro Aquino. Pedro Aquino, ah, güey. Ah, cuando todavía estaba en América. Pedro Aquino, ah, güey. Y ahorita ya se regresó, estaba en Santos, güey. Y a partir de ahí me empecé a hacer compa de ellos. Y ellos me presentaron a otros. Y los otros a otros. Y hoy por hoy, güey, pues me llevo mucho con la mayoría, güey. Y alguno de ellos, güey, llegó contigo por ser fan, güey. Que dijeran, no mames, yo veo a las mamás que suben, güey. Richard, güey. No mames. La gente es un gran amigo, güey. A huevo, qué chulo. Lo acabo de entrevistar en nuestro podcast. A huevo. Porque sí fue como de mis primeros amigos, güey. Así es tu mero valedor, ¿no? Pero qué chulo, güey. Sí, güey. Tú eres como el representante de la afición de la América. Yo como lo veo, ¿no? Ah, está chulo que lo veas, sí, güey. Sí, como el representante de la afición. ¿Y a poco no, güey? ¡Ay, no mames! Es el sueño, güey, de lo que tú haces. Que te ven con ellos, que te ven cotorreas, que van a los estadios, que no faltas, güey, que apoyas. Fíjate que eso sí está chulo y a la vez no, güey. Es como el sueño de los aficionados, ¿no? ¿O por qué no? ¿Qué es el punto? Porque la neta, hay un chingo de gente bien envidiosa, güey. Y esa gente envidiosa inventa chismes de jugadores y que los jugadores... No mames. Sí, güey, o sea, pero... Pero esa banda, ¿qué dirías? ¿Son aficionados o son banda del medio, güey? No, güey. Yo creo que son aficionados porque sí veo que luego tienen sus jerseys de la América y me meto a ver. Ah, ya, ya. Pero son güeyes envidiosos, güey. Mala leche, sí, sí. Sí, güey. Que la neta, yo creo que es banda que quisiera estar en donde nosotros estamos... Exacto. ...con estos güeyes. Sí, sí. Y que no me siento un culo por eso, güey, eh. Pero hay alguien que lo toma como motivación, que lo ve para bien, de, ah, mire ese güey qué chido. Y el otro güey que lo ve para mal, ¿no? De, ay, güey, a la verga, ese mamón. Y ella se junta con ellos acá. No, güey. No, pues sabe, lo contrario. La verdad, yo que conozco al Paquito de hace un rato. El mismo cabrón que dejé de ver hace dos años. Igual, güey, qué chingón. Topar a la banda así siempre, güey. Que se mantenga bien fiel a su estilo y a lo que es. La verdad, yo lo agradezco mucho de las personas, güey. Gracias, güey. La diferencia, pues, son unos cuantos cientos de miles ya en la cartera. Eso, güey. En la cartera, güey. ¡No andaría pidiendo chichi, güey! ¿Ah, llegó el más? ¿Qué habitantitos que llegó? Marquesitas. Marquesitas de acomoño. Marquesitas. 80. ¿Cada una? Marquesitas salada. 80 cada una, güey. Marquesitas salada. 80 cada una. A ver. Y, güey, yo tragando puta chila, güey. Una marquesita. Una marquesita, güey. A ver, la marquesita. Ah, está bien dura, güey, pero... Sí. Esta de salada no tiene ni verga. Trae Nutella, güey. No mames. La abrí al revés, güey, ya. No mames, güey. Se parece al de Lalo, güey. Así está, igualito, güey. Así es fumoso, güey. Así se le ve. Así se le ve, güey. Ahí, güey. Ahí, güey. Ahí las marquesitas, güey. Yo casi siempre como marquesita me voy a comerla así, güey. Es que se te iba a caer, se te iba a caer esto, mi amor. Me van a afundar. Me van a decir, ah, si era americanista, ¿verdad? Güey, no está buena. No. También se me hizo... Medianona, medianona. Medianona, ni mala ni buena la marquesita. Yo he probado marquesitas de Yucatán. Ah, son de Yucatán estas madres, güey. ¿Qué tal? No mames, es una pasada. Es de verga, ya. ¿Dulces o saladas? De las dos he probado, güey. Pero esta es como la clásica que tiene... Bueno, esta no tiene manchego, güey. Pero ahí le ponen creo que manchego, notela, no sé qué más. Ah, güey, sí, sí. Como un quesito raro que le rebatan, ¿no? Ah, güey. Sí, sí. Sí, sí, lo he probado, güey. Y el único lugar donde yo digo medianamente me saben igual es en Coyoacán, güey. En el centro, güey. Es muy de Marquesita, el centro de Coyoacán, ¿no? Sí, güey. A huevo. Y ahí más o menos me saben dos que tres igual, güey. Pero esta no está buena. No, no está buena, pero para el nivel que está teniendo ahorita la comida del estadio, se me hizo regular. ¿Regular? Bien a secas, sí. Sí. ¿Sabes qué? Te saca de un apuro, güey. Sí, la verdad sí. Te saca de un apuro de que, güey, traigo ganas de algo dulce, te chingas una Marquesita mal hecha y ya. Nada más que el pueblo ya se me pegó aquí como el sándwich, ya se me pegó aquí en el paladar todo. ¿Qué? Ya me lo puedo quitar. ¿Y sabes qué? A mí casi no me gusta el dulce, güey. ¿No? ¿Y luego con chela? No, prefiero la chela, güey. Sí, no, mejor la chela ya. Dejemos los postres a un lado. Salucida. Venimos al estadio a mamarnos, güey. A decirle pendejo a los árbitros. A los futbolistas, como si uno jugara bien verga. A los futbolistas, como si uno jugara bien verga. Así, así. Era tuya, imbécil. Y como si uno jugara bien verga, ¿verdad? Siempre. Como si uno le diera el balón y pum. Y todavía lo dices así, güey. No, es que no la pasó a tiempo, güey. Casi le meten gol a la América. Qué bueno que no lo grabó. Sí, qué bueno. ¿Por qué no lo estaba grabando? Es que si no grabo no hay gol. Es que eso está cabrón, güey. Me imagino que también varios goles como importantes, chidos, se te han ido por estar haciendo otra cosa. Sí, güey. O por disfrutar nada más, ¿no, güey? Se te han ido varios momentos, ¿no? Sí, sí se me han ido así de repente. Alguno que hayas dicho de chale, güey, no mames, no grabe este pinche momentazo, güey. Güey, creo que nunca se me ha ido un gol importante. ¿No? Por eso como que no lo tengo fresco. Pero sí se me han ido goles, güey. Sí. O sea, y te puedo decir que hoy por hoy casi no, pero cada seis partidos se me va uno. Ah, no, no tan seguido, güey, no tan común. ¿Sabes qué es más común que se me vaya un gol del rival? Ah, va. Pero estás al pendiente de los dos siempre, del rival y del América, siempre, siempre, siempre. Sí, pero a veces pierdo un poquito más como la parte del rival y esa como que, ah, bueno, ya, fue gol. Te voy a decir más tarde. Y casi siempre es como de, ah, güey, no lo grabé, pero ya la América va 4-1, ¿no? O sea, ya. Ah, ya. Ah, a huevo, qué buena, eh, qué buena. Mírala, míralo. 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 ¡No! Qué güey. Ah, qué bien, güey. Muere de Madrid. Ah, perro. Qué hueva. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡No mames, güey! ¡No mames! ¡En la línea! ¡No mames! ¡En la línea, padre! ¡En la línea, padre! ¡En la línea, padre! ¡Son unos pendejados! No, güey, el defensa... ¡En la posición que tenía que estar del punto de defensa! ¡Qué bien lo recortó Valdez al portero, mi madre! Güey, no mames, cabrón, güey. ¡Oh, güey! Iba a hacer un golazo al chile. Diego es una verga, pero bueno, a ver... ¡Eh, penal! ¡Penal! ¡Penal! ¡Nada, señores! ¡Nada! ¡Maldita sea! ¡Partido vendido! Güey, mira, ahí va. ¡Gol del Puebla, señores! ¡Gol del Puebla! ¡No digas mamadas! ¡Ahí se viene el gol del Puebla, padre! ¡No! ¡No digas mamadas! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi nos cagamos! ¡Hasta acá cayó, güey! ¡Casi nos cagamos, güey! ¡Wey! ¡Se mamaron, güey! ¡Y esa esquina, güey! ¡Uh! Hay que ver esa jugada de peligro. Ahí con el paquito me siento como cuando Arbañano le decía, ¡Te dejo! ¡Te dejo, te dejo, te dejo! ¡Te dejo, te dejo, te dejo! Es la primera de peligro del Puebla. A balón parado así, sí. 40 minutos de partido, señores. Está a punto de terminar el primer tiempo y el Puebla tiene un tiro de esquina a favor. ¡Hora, qué verga! ¡Cámara puto! ¡Ya se cansó el paquito, güey! Ya me cansé, güey. ¡Ah, le tiró re bien! ¡Ay! ¡Pero para nosotros! ¡Ya volás, mi man! ¡A huevo! ¡Mira, mi man! Es que sí te mamaste, güey. Sí, mamamé con él. Y andaba yo de cobarde porque me metí con sudadera y hasta aquí me la quité, güey. No soy pendejo, tampoco voy a andar con la del Puebla allá afuera. No te dice nada, güey. ¿No? No, en estas partidas vale, verga. O sea, si fuera chivas... Ah, mira, ahí hay otra botadita. Ah, mira. 35. ¿35 el cacahuate? ¿Quieres con salsa o sin salsa? Ah, pues me da igual. A mí tú, el que quieras. Ah, yo salsa, yo salsa. Con salsa, va, va. Yo salsa porque la neta ya come mucho dulce y... Sí, sí, vaya. Ahí estamos erradicados. Para la gola dulcecita. Ahí iba a preguntar algo de... A ver, aguántame, aguántame. De mis botanas favoritas es el cacahuate, güey. Ah, güey. Eso, güey. El japonés. El japonésito, güey. A huevo. Sí, este es un cacahuate como... Que puedes encontrar en todos lados, güey. Lo de la tienda, del supermercado, pero también el semáforo, güey. Del metro, güey. En cualquier puesto de dulces. El cacahuate va a poder muy bueno. Pero aquí te lo dan 35 baros de cacahuate. Y está a 8, güey. ¿Ese bar está a 8? A mayoreo. A mayoreo está a 8, güey. No mames, güey. Los Nishikawa de 8 baros de aquí da 35 baros, güey. Y le quitan la fecha de caducidad, güey. ¿No estás mierda? Sí, güey. Sí, güey. Le quitan la fecha de caducidad y vendría acá arriba, güey. No seas cabrón, güey. No sabes lo que nos estamos trajando, güey. Entonces no salen a 8, salen como a 6, entonces, güey. Salen como a 4, güey. A huevo, güey. Es como en la central cuando ya venden la carne de hoy caduca esta madre. O te la llevas o ya vale verga, sí, sí. Y te la venden a mitad de precio, güey. No mames, güey. Dijas que en el... Que si yo hubiera estado con la del Puebla allá afuera no hay pedo. No. ¿Con qué playera así hay pedo? O sea, con el Pumas. ¿O qué más? Pumas y Chivas, güey. No, pero Chivas no tanto, güey. No. El Puma es la rivalidad, Recia, ¿no? Tú como visionario de la América, sí que tú no eres tan clavado como esa banda que... Igual no decían ser clavados y ser pendejos que están en la madre, güey. Acá, no decían, ya va más allá, güey. Me ha tocado ver más veces... Ver cómo entre los Pumas se dan en la madre... No mames. ...que América a Pumas o Pumas a la América. No mames. Yo antes iba mucho a CU por Maber. Ajá. Güey, todo... Tú morran tener ese contenido de fucho, ¿no? Ajá, güey. Ajá, güey. Ajá. Y también este otro. También otro de la página. Ajá, güey, de este, de este, de este. Ajá, güey. El de fucho y de otro. Y de otro. El de fucho y del que deja decidirlo. Ajá, jajá, jajá. Ajá, jajá. Ajá, güey. La gente me dice siempre... No, en el que tú la traes para drotear, de que la vea... ...yo ganó más, culero... Ajá, güey. Y si no lo iba a hacer. No, me hacemos, me hacemos muy similar. Ajá, güey. O sea, pero cada quien chambea, güey, le... Está bien verga, ¿no? Cada quien sus pedos, cada quien sus pedos. Y también han crecido como juntos, ¿no, güey? Las redes, güey, el público que los topa, así fue como juntos, güey, está bien verga, ¿no? Sí, güey. ¿Y a cuánto llevas de esa bonita relación, mi paqueteo? Sí, güey. ¿Cuánto tiempo llevas ya? Llevaba cuatro años, güey. ¿Llevas cuatro años de relación? Sí, güey. A huevo. Ya no, güey. No me digas eso. Ya, güey. No, güey, no me digas eso. Debo llorar, güey, de nomás, güey. No, cuatro años, güey. Un poquito más de cuatro años, güey. A huevo. ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo el mero vergaso? Lo normal de... Y las parejas, güey. Unos días más que otros y ya. Pero días son días, güey. Y van sumando y se siguen sumando. Sonríele un día a la vez, güey. A huevo. Sí, güey. Pero sí, ahí en Seúl, güey, no mames, güey. Ahí sí son los vergasos, vergasos. Pero entre ellos, güey, no lo entiendo. Es que ahí es donde se ve que ya va más allá de un partido de fútbol. Una vez es banda que es verguera y que es sacada, ¿no? Problemática, ¿no? Sí, está bien de la verga eso. ¡Ay, el Borja! ¡Ay, el Borja! ¡No! 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 Le estamos dando emoción. Es la carnita, es la carnita, güey. El partido está aburriendo. Es todo el único divertido que ha tenido el partido. Sí, güey. Sí, sí, es cierto. Y la comida, y la comida. Y la comida, y la comida. No, mames, güey. Oye, güey, no solo de la América y de Estadios de México has tenido chance de caerle, ¿no? Sí, no. Te invito al mundial, puto. Sí, güey. Qué bonito regalo me trajiste del mundial. El billetito acá, esa enamoración de Qatar. Ah, sí, güey. En mi cumpleaños me lo llevo el paquita de él. Lo tengo bien, bien, bien guardado ese. ¡Uh! ¡Ay! Cabrón. Sí, te traje un billetito. De hecho, no. Bien bonito, mi marata, güey. Apenas te alcancé a ver ese día, güey. Sí, güey, que fue mi cumpleaños, güey. Pero alcancé a llegar tantito antes. Creo que venías un partido, güey. Sí, venía un partido, güey. ¿Qué tal? Es tu chamba, güey. Y me imagino que vas con un chingo de gusto, pero te llega a ser de pronto pesado, güey. Todas las fechas, las jornadas, los partidos, güey. Sí, güey. Hay algunos que me imagino que dices, ay, yo no quiero ir a ver el partido con el pinche Monarcas, güey. A mí ya, justo más que eso, güey. Porque ahora estamos viendo la América Puebla, güey. Es como el güey. ¿Jornada 2? ¿Jornada 2? ¿Jornada 2? América Puebla. ¿Qué jornada es esta, güey? ¿Cuál van? Como las 5, creo. ¿5? 5 o 6. Sí, usted todavía está acá, le besó, ¿no? Y, güey, pero ¿sabes qué? Ya casi no viajo a verlos, güey. Antes mi mamá va a ir de visita, güey. Pero ya no porque, güey, como suena mamador, pero aquí ya estamos en palco, en el Azteca estamos en palco. Por el contenido, lo voy a hacer chido. Hay estadios en los que se encuentra tanto la gente durante el partido. Ya te dejan grabar, güey. Me han llegado a sacar, güey. No mames. Los de seguridad me sacan, güey. No mames. Entonces, por eso ya decidí como muy estrictamente ir a alguno de visita, güey. Ay, ya, ya. Es que sí, güey. Como dices, no es por ser mamones, pero ya no te dejan chambear, güey. Ya llega el punto en que ya te saturas tanto que ya no puedes grabar ni madres, güey. Sí, güey. Y está bien, güey. Sí, no, está chido. El dinero que estás creciendo bien, cabrón, güey. Está bien, verga, güey. Yo le agradezco un chingo, pero sí, al final de cuentas, sí digo, verga, güey. O sea, si viajo no puedo hacer contenido y encontré que hacerlo desde mi casa, también me jala, güey. Entonces, solamente a visita no voy y los grabo esos en mi casa y todos los que son local, sí. Ah, qué chido, güey. Ya es más relax el calendario, güey, ¿no? Sí, güey, sí, güey. Y estadio favorito, güey, aparte del Azteca, ¿cuál es tu estadio favorito? ¿Top 3 de estadios favoritos de México, güey? Mira, el Azteca es el número uno para mí, pero porque es la casa de los sueños, el patio trasero de Dios, básicamente. Pero, güey. No, históricamente también es el estadio más verga, ¿no? También es el más verga, güey. Creo que más verga en cuestión de historia podría ser. Pero, en cuestión de estructura, el de rayados es un más pasaje. ¿El nuevo? ¿Está bien, verga? No, mames, está pasadísimo de verga, güey. Donde te sientes, güey, se ve bien verga. Sí, chido. Hay una postal bien verga que es que donde te sientas en la parte de hasta arriba, ves el cerro de la silla, creo que es. Oh, no, qué bonito, güey. Güey, se ve bien cabrón. Ya me tocó una vez sentarme ahí. Hasta está cotizado en hasta arriba, me imagino, por esa vista tan cabrona, ¿no? Supongo, la neta, no sé, güey, pero supongo. Y la neta, no porque la gente me diga que qué pedo y que la chingada, pero el de Chivas también es un estadio bien verga, güey. ¿A poco? Yo siento que es un estadio primer mundista, el de Rayados y el de Chivas, güey. ¿Quiere ser uno de los aztecas, güey? ¿Si entran esos? Sí, sí, güey. ¿El acro ya es el acro, no? El acro, ajá. ¿Tampoco si entran los más verga así como? Sí, güey. Es justamente por eso los mundialistas son el de Rayados y el de Chivas y el azteca. El azteca por eso necesitó remodelación. El de Rayados y el de Chivas no, güey. Ya, sí, sí quedó abajo del nivel que traían nosotros dos estadios. En cuestión vista, visibilidad, todo ese pedo. Pero lo demás, güey, pues, güey, el de mayor capacidad es el azteca, güey. Me voy a quitar un moco, güey, al chile, mira. Dátelo, dátelo. Ya, güey. Te ayudo, mira. No, güey. Ya, estuve. Mira el águila. Ahí está la... Ah, jale. Sí se la trajeron, güey, no mames. Qué verdad, güey, eso. O sea, que no después de ir a esta tragadera que está bastante... Pues, sí, peligrosa es la palabra, no es más, güey. La neta... Se va a cagar difícil. Mira, güey, empezamos relax y se empezó a tornar muy oscuro, güey. Sí, porque el sándwich estuvo bien. Fue como... No por, ¿no? O sea, todo empezaba muy bien con una pizza, repartiendo. Y de pronto... Y de pronto pasaban cosas. La pizza terminó en... Sin peperoni. Así pasaba, güey. Peneroni, le tocó el peneroni nada más. Nada más el peneroni quedaba, güey. Nada más el peperoni. Mi paqueteo ya le entramos aquí a... Casi con esto creo que estamos completando todo lo que venden aquí en el estadio, ¿no, güey? En el Estadio Azul, al menos sí, güey. Aquí tenemos la nieve, güey, los cueritos, la manzanita y el algodón, güey. Que yo no sé quién, güey. Te apuesto... ¿Cuánta gente calculas que haya venido ahí? ¿Unas 8,000 personas? Más o menos, güey. De las 8,000 personas, güey, no creo que alguien cuando entró al estadio hoy haya dicho... No mames cómo se me antoja una manzana caramelizada con chile, güey. Ni una, güey. Ni una sola, güey. Y el señor que está hasta allá arriba con su playera del Puebla, güey. Nadie, güey. Nadie, güey. No creo. ¿Quién se le antoja esta mamada, güey? En un estadio nadie. Nadie, güey. ¿Me lo permiten? Se va a la verga esa madre. Esta ya no las vendan. Ya no las vendan en los estadios, güey. Es inútil. Pobre carnal, le están cargando puras manzanas. Su palito se regaló con las mismas. Y es un palito, güey. Y nadie se regaló con las mismas. Nadie le pidió ni una, güey. Esma regresa con seis más. ¿Sabes? Tiene más. Sí, güey. ¿Qué pedo, güey? Esta escena, aparte, güey. Es de la manzana, bichos partidos. Yo soy alérgico a la manzana, güey. ¿Una americanista no se puede dar el lujo de ser alérgico a algo, güey? Soy alérgico a las balas, güey. Nada más, güey. A las balas y a las manzanas. Y a las manzanas. ¿Cómo descubres que eres alérgico a las putas manzanas? Me traigo una manzana más morre. ¿Y un hinchadote? Sí, güey. Verga, con esas mamón, güey. Fincha alergia acá, aparte bien rara, ¿no, güey? ¡Siete ese, culero! ¿Sí ves bien, puto? ¿Sí ves bien? Bicho algodonaz, ahorita al vecino, ¿no? No, güey. El algodón es para pegar al vecino, que no se mete en la toma. No mames, güey. Oye, güey, luego se te toca también, ¿no? El leoncito de adelante, tú grabando, y el güey ahí. Güey, a mí sí me ha tocado, güey, que los del adelante, yo voy grabando y es gol, y luego, luego. Y yo es, no mames, güey, tengo que alzar el teléfono, güey. No mames, es una cagada, güey. ¿A cuál entras primero, papi? A esta madre, güey. Jamás he probado. ¿Nunca probó el escuerito? El escuerito de estadio. Ah, de estadio, de estadio, a ver qué tal. Es algo que honestamente... No le trae muchas ganas. No le trae muchas ganas. Pero los culos no les hacen corridos, güey. La noción. Agüevo, agüevo. Muy rico ese. Ah, está bien, güey. ¿Qué tal, cuero? A ver, voy a traer aquí lo que dejaste. Está bien. ¿Bien? Está bien, güey. No está tan pasado. No está tan duro, güey. Está bien. Un cuerito decente, güey. Muy bien. Es sin pedos en un buen chicharón preparado. El arma... Ah, sí, güey. Sí pasa. Sí pasa. Oye, deberían vender chicharrones preparados. No, mames. Estaría vergüísima. Pero en putiza una dueña, güey, que abre su pinche topper grandote y... Ya tiene todo acá, buh, buh, buh. Y en chinga, güey. De a 120 baros, güey. Ahí viene el arón preparado más caro del mundo, ¿no? Tendría que ser. Ahí viene el ame. Juega de peligro centro. Nada, señor. Nada, güey. Mi pedo, güey. Nada, nada, mi maíz. Oye, güey. Ahorita hace un rato me estás contando de los estadios mergas. ¿Cuáles son los estadios más culeros que has ido, güey? Top 3 de estadios más culeros de México. Güey, te soy bien sincero. La gente no es como porque no sea patrimonio de la UNESCO o mundial. No sé cómo le digan, güey. La gente no hace eso. Ajá. Pero es de CU por la visibilidad. Y es que en CU no hay butacas, güey. Es concreto. Ya no recuerdo, ya tiene años que no voy a CU, güey. No mames. Es por cemento. Y la entrada es general, güey. O sea, tienes que encontrar tu lugar, güey. Ah, siempre, siempre. La entrada de CU es general. Hay un lugar que le dicen numerado, pero... No. No, güey. Ah, la verdad. Ese es uno, güey. Y por la visibilidad, porque hay una pista olímpica, güey. Ajá. Y no es muy alto el estadio, güey. Si de por sí te cuesta trabajo ver en la parte de abajo adelante. Le quitas la pista, sí, es cierto, güey. ¡Uh, viene el Puebla, viene el Puebla, señores! Nada, nada, nada. Viene la esquina. Y... Otro que no me ha gustado. Ahí están las cosas. Pues fíjate que podría decir el de Juárez, güey. No está como muy chido, güey. Pero en sí no es como que hay uno así malo, así malísimo. Pues tan de la mierda, pues no. Porque al final de cuentas son estadios grandes, güey. Porque... Porque Cruzensegu es un estadio bonito, ¿no, güey? Bonito, güey. Nada más que sí, eso que dices es muy cierto para... 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 Para el público. No la disfrutas tanto, güey. Para admirarlo, está chido. Y el sol se lleno todo el tiempo, güey. Tu cara a mediodía, no está de la verga. Está de la verga esa, güey. Está bien cabrón, güey. Cáncer de piel. Sí, güey. Cáncer de piel. Vas dos veces y ya te dio cáncer de piel. ¿Y en el Puebla, señores? Nada, nada, nada de peligro. Nachos. ¿Y mae? ¿Sabes qué? Se tiene que comer con el clásico con un poquito. Ah, ok, ok. Ya está bien dura, güey. Sí, güey. Esa man es como de... Güey, esta es agua de la llave, güey. Esta es agua de la llave. Güey, a ver si no me pasa algo, güey. Tú ya tienes el estómago cortido, güey. Yo ya, güey. Yo ya, chile ya. Tú lo haces cada tres días. Ya se te ha hecho contenido, güey. Ah, güey. Que falta ahorita los trajistas a tu mundo, pero también un día vete a comer un metro con nosotros, perro. Va, voy, 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 voy. Aquí la bandita según le va a latir a este video y para que lo llevemos al Paquita. Va, díganse sí, güey. Va, díganse sí, güey. Va, díganse sí. Para que no me comprometa yo solito, güey. Va, 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 güey. ¿Aguita de la llave? Está bien culera, güey. ¿Sí? ¿Sí? ¿Neta? A ver. Sí, de huevos es agua de la llave, pero deja todo eso. Es puro colorante, güey. Mira. Sí, güey. Sí, está feo, güey. Sí, está bien culera, güey. Ajá. Sí, está culera. Sí, güey. Ya para... El jocho y la nieve fueron lo que menos... El jocho y la nieve está herido. Sí, güey. Y yo pronostico... Y la manzana porque no la probamos. Pero también se veía culera. Y la manzana era la verguísima, ¿no? Era lo más verga, güey, la manzana, güey. Era el único rico, güey. Era el único rico y valía verga. Y... Yo creo que en este no hay falla, güey. Un algodón ya es difícil. Ya más, güey. No, no me necesitaría de la verga. Eres un verga de coco, güey. Como hígado, güey, acá. Sí, güey. El hígado me dio a mi papá ya a sus 45 años, güey. ¿Qué tal la cara? El algodón. Si tú eres de comer algodón, ya tiene años que yo no pruebo un algodón, güey. Güey, igual, güey. ¿Va? Igual. ¿Va qué? A ver, a ver qué darle. No mames, no me acordaba que se deshacía, güey. No mames, sí, güey. O sea, estás tragando aire, cabrón. ¿Aire? ¿Y así? ¿Date de cuenta aire? Y como si agarras una cuchara de azúcar, así. Ajá. Aire y azúcar estás tragando, güey. Oye, no, mejor esta calavera para el vecino molesto. Está chido para molestar al vecino castroso que se para a los goles, güey. Sí, no, pues eso es un algodón de azúcar, güey. Esto debo usar como pinche, mira, ¿mejor hacer esto, güey? Avienta el palo, güey. Ya, por hacerme chiquito. Güey, es lo que te iba a decir, güey. Esa madre la hace así, se hace nada, güey. Es nada, es aire, es un algodón de azúcar, señores. Bueno, esto es un algodón de azúcar. Para que, yo creo que es un dulce que ya tendría que estar prohibido por la ONU, güey. Yo creo que también, güey. Y ahora le deberían dejar meter. Pone en peligro al niño, güey. Pone en peligro al niño, güey. Esto es un puto algodón. Imagínate cómo hace. Si mis manos ya se pegó así, imagínate en tu pancita. En tu pancita de un niño de ocho años. No confíes en su ácido gaste, güey. No mames, güey. No confíes, güey. Esta madre como la marucha no... No, porque si no tendremos que desaparecer a la marucha de la... Claro, sí, no. Entonces, que siga esta madre. Sí, que siga, va. Que siga estas más todas las manzanitas también. También las manzanitas. Ah, güey, güey. No, güey, pinche, ya no le puedo... No puedo pegarlo aquí, güey. Sí, güey, no mal, güey. Espera, el gusto de la madre, ¿no? El algodón de azúcar... Sí, está culero. Una verdadera culerada, güey. Algodón de azúcar, hot dog y la nieve. No se la recomendamos para nada. ¿Qué se le recomendamos? ¿La maruchita? ¿Esa no falla? Uh. Y la chelita. ¿La maruchita, los cueritos? Y la chelita. Sí, no falla, eh. Mi madre, qué gusto, güey. Pa' que nos, qué gusto la gente estar aquí controlando contigo después de un buen rato, güey. Eh, ojalá y que después de esto sigamos viendo más seguido, padre, porque es muy ameno el cotoráquico de mi madre. Es de que hay mucha bandita aquí del canal ya lo topa, pero los que no, voy a hacer una vuelta por sus redes, el mero desmadre aquí, el Paquideus. Gracias, güey. En todos lados, Paquito, Paquideus, ¿cuál es mi madre por todos lados? Ya con que le pongan Paquito, aparece. Ya aparece, ¿no? Ah, güey, viene así de fácil. Gracias, güey. Es el nivel de éxito, güey. Gracias, güey. Ahí aparece Paco Stanley ya la verga. Es más, ponen en Google y ya no aparece Paco Stanley primero. No, ya aparece el Paquideus, güey. Aparecen mis fotos, güey. No mames, pero saludita, güey. La gente está bien verga este contenido, güey. Qué chingón. Mucho cotorreo, ¿no? Sí, ojalá y nos sigamos. Te sigas dando la vuelta por tu canal. Ya también me invitó a su podcast. Ahí voy a estar yendo a tu podcast, güey. Ah, sí, ya lo comprometí para que vaya al podcast. A huevo, mi madre. Hablar de fútbol, pero de pura jiribilla, güey. A huevo, a huevo, como me late, mi madre. Por eso yo quise llevar a un buen Paquito, güey. Y es un güey que le mete la comedia antes del mucho, güey. Va, tu desmadre es lo tuyo, ¿no? El cotorrear, el echar tu madre con la banda. De eso ahorita me gusta bastante, güey. De nuevo, güey, muchas gracias, güey. Es un gusto haber estado contigo en este videozo. Una guía para toda la banda que viene al estadio, que sepa qué hay de comer, al menos aquí en el Estadio Azul. Qué hay, qué venden, qué pueden encontrar, ¿no? Que sepan qué no comprar, güey. Qué no comprar, principalmente qué no comprar, mi madre, ¿no? Fíjense que el gusto gastronómico, nuestras pupilas gustativas, son lo más noble que van a encontrar. Así que si no nos gustó a nosotros, no nos gustó a nadie. Si nosotros decimos que no, neta, está culero, güey. Al chile, güey. Mi madre, algo que le quiero decir a mi bonita banda, que nos está viendo en el canal, a nuestra bandita color kawama, güey. Con piedra pome se quita el color de los codos. Ahí está. Ahí está, con eso, güey. ¿Qué más consejos quieren? Él es el Paquideos, Paquito, mi buenita, mi carnal. Qué gusto de toparte aquí y tenerte aquí al canal por primera vez, la primera de muchas. Y aquí seguiremos contorreando, disfrutando de este estadio. Y gracias por estar aquí al palco del Estadio Azul, Mimay. Muchas gracias, güey. No, al contrario, güey. Muy chingón. Está vinculado el palco. A ver cómo nos llevas al del Iron Bull. Hasta me dio pena, güey. Hasta me dio pena traerte aquí, pero nos tocaría en unos años, pero nos tocaría que nos lleves al chido. Yo diciéndote, no, está bien, verga, mira. Míralo. Mira la gotera, biche goterota. Ya se está lloviendo. Ya van cuatro horas que no está lloviendo, güey. Y play la gotera, güey. Se pasa de virga, güey. Qué mamada, güey. A ver, sigamos disfrutando de este bonito América Puebla. Ahorita al final del video ya les decimos quién ganó, quién perdió y cómo estuvo el desastre. Chido, güey. Salucita. Y pásensela de huevos, canal. A huevo, papito. Mira nada más, hay una, culeros. A huevo, papito. Es un mal día, no una mala vida, güey. A huevo, no me hagas. A ver, se le viene bien motivacional. ¿Te acuerdas en qué? Chido, salucita, güey. ¡Y arriba el pueblo, hijos de su puta madre! Siéntate, amigo, siéntate, amigo, siéntate, amigo. ¡Hajajajajajajaja! ¡Gracias! 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 Gracias.